Bienvenidos a esta videoconferencia, me llamo José María Escorigüela, soy miembro de Estudios Políticos de Barcelona. Hoy tenemos con nosotros a Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Es directora de proyectos como Movimiento Cívico Nacional, Le Planteamos Mil Árboles y una gran difusora de ideas liberales o libertarias a través de las redes sociales y por diversos programas de radio. Entre sus apariciones, mi favorita es la que tuvo lugar no muy lejos de aquí, en Zaragoza, a través del Movimiento Cívico Nacional, vídeo que podéis consultar en YouTube y que a día de hoy tiene más de un millón de visitas. Bienvenida Gloria, es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. La primera pregunta es ¿cuáles son tus objetivos actuales ahora mismo? Pues mira, mis objetivos actuales, evidentemente, a raíz de la viralización del discurso de Zaragoza, que se han abierto tantos puentes, como por ejemplo este de ahorita estar platicando con ustedes, es realmente el poder unir esfuerzos entre diferentes grupos, sobre todo grupos académicos, empresariales y juveniles, que estén interesados en combatir el populismo, digamos, como estrategia que está siendo utilizada por virtualmente todos los partidos políticos y todas las formas de gobierno en la región, para entonces poder difundir las ideas y los principios de un gobierno republicano. ¿Y por qué de un gobierno republicano? Pues porque la república es el único sistema de gobierno que comprende al individuo como la minoría más pequeña que existe, y que comprende también que los tres derechos fundamentales que deben de ser respetados en una sociedad son vía libertad y propiedad. Entonces, el trabajo que yo voy a emprender a raíz de la viralización de este video, es continuar haciendo conferencias, tengo invitaciones el próximo año para ir a Brasil, a Colombia, a Miami, a México, y entonces el poder de toda la gente que estoy conociendo, de todas las iniciativas que se están haciendo en diferentes países, el poder lograr estrategias en conjunto. Creo que ese es mi objetivo más inmediato. Muchas gracias, Gloria. La segunda pregunta, luego volveremos al tema del populismo, un tema muy candente aquí en España. ¿Qué influencias te hicieron ser libertaria? Pues mira, por un lado, desde que yo era pequeña, por la herencia de mi papá y de mis abuelos, ellos son de Cuba. Entonces, desde muy chiquita, yo estuve muy en contacto con la realidad de la la isla cubana, sabía, digamos, los efectos de un comunismo que impedía que las personas pudieran gozar de su libertad económica, de su libertad política. Sin embargo, cuando yo entré a la universidad, yo seguía creyendo que el problema era el gobierno y que realmente quien debía de mejorar sus estándares era el gobierno, para que la economía funcionara bien, para que un país tuviera libertad. Ingresé a estudiar en la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad 100% libertaria, creo que es la única en el mundo que se profesa como tal. O sea, yo entiendo que todas las universidades perciben una ideología, pero son pocas las que abiertamente dicen, esta es la nuestra, ¿no? Ahí empecé a estudiar economía, primero desde el punto de vista socialista, porque lo primero que te hacen leer es a Karl Marx, te hacen leer a Engels, empezás a leer el socialismo del siglo XVIII y siglo XIX, cómo empezaron los filósofos a ver las injusticias que estaba, digamos, desatando la revolución industrial. Entonces, al principio como que te empapas de toda la literatura socialista y ya después empiezas a leer a Adam Smith, a Milton Friedman, a Henry Haslitt, a Friedrich Hayek, y te va contrastando en la cabeza cuál debería de ser la alternativa. Entonces, por ahí me empecé a dar cuenta que lo que realmente funcionaba, sobre todo si uno va a aceptar que todos los seres humanos somos iguales y respondemos a los mismos incentivos, que lo que mejor funciona es la libertad. Sin embargo, cuando yo me gradué de la Marroquín, por vivir en un país racista, excluyente, oligopólico, pensaba que era una teoría muy bonita, pero que era imposible ponerlo en la práctica. O sea, mientras estuviera dentro de la universidad, discutiendo con los profesores, pues todo muy bien. Pero yo no miraba que esos esfuerzos salieran a permear estas ideas en la clase popular, digámoslo así, que es la clase que fácilmente se ve manipulada por nuestros gobernantes. Más adelante fui a sacar una pasantía al Instituto Cato en Estados Unidos, que es el fintang libertario más importante que hay allá, y ahí fue donde me di cuenta cómo se puede hacer políticas públicas libertarias, o sea, cómo poder llevar la teoría a la práctica y cómo poder incidir e influir, porque el Cato hace un trabajo bastante interesante en mandar cartas al Congreso, en pronunciarse en contra de medidas tanto de los republicanos como de los demócratas. Luego, pues me seguí especializando, estudié desarrollo internacional, una carrera que por preferencia es siempre seguida por personas de la izquierda, digamos, o sea, siempre cuando pensamos en desarrollo internacional o antropología, pensamos en gente que está en contra del libre mercado, que está a favor de industrias protegidas. Eso me sirvió también para seguir contrastando mis ideas, y cuando regresé a Guatemala, definitivamente yo venía muy clara en que lo que necesitamos aquí es el poderle garantizar a todo el mundo sus tres derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, y que la economía funciona mucho mejor cuando responde a los incentivos e intereses del consumidor y no del gobierno de turno. Ahora regresamos al populismo, para preguntarte primero, ¿qué es el populismo? Pues mira, el populismo es una estrategia de manipulación, no es una ideología, no es una forma de gobierno, es una estrategia de manipulación que se inspira en varias cosas. Primero, en las necesidades económicas de una población que ha sido marginada, que ha sido excluida a lo largo de la historia, una población a la que el sistema de justicia nunca le responde adecuadamente porque no tienen ni el dinero para pagar los sobornos, ni tampoco son personas que en su país ejerzan influencia. ¿Y cómo manipulan? Pues las manipulan con promesas que no están basadas ni obedecen a lo que nos enseñan ni las leyes económicas, ni las leyes científicas. Son promesas vacías de una mejora inmediata y que van acompañados de soluciones en el corto plazo, sobre todo regalar objetos materiales a diestra y siniestra para que la persona sienta un falto sentido de justicia. Realmente, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Guatemala y muchos países en América Latina, las personas que no tienen recursos, cuando tienen un problema con la justicia, por ejemplo, si alguien les roba o alguien asesina a un familiar de ellos o alguien los extorsiona o les quema el negocio, el sistema de justicia nunca les da justicia porque lo que les pide es más dinero para agilizar el trámite. Entonces son personas que nunca han sentido el respaldo de un gobierno que les ofrezca seguridad y justicia. Cuando llega un líder populista y les dice, yo les prometo que les voy a dar esto y que les voy a dar el otro y que todo va a salir adelante, pues estas personas confían en este líder porque les hace sentir, al darles el objeto material, que al menos algo están recibiendo, que al menos después de tantos años de exclusión y de tantos años de marginalización, este tipo les está dando algo y se sienten entonces como que reivindicados. Entonces yo creo que el populismo, desde que empieza a buscar posicionarse en el poder, eso es lo que hace. Inserta odio también en la sociedad, la polariza, es importante el tema de tú estás mal porque hay alguien que está bien, entonces yo lo que voy a hacer es que ese esté mal para que tú estés bien. Y luego cuando ya entran en el gobierno, cuando los populistas ganan el poder, se sigue digamos una estrategia que en mayor o menor medida se puede ver que está siendo implementada en América Latina. Primero, es importante quitar la oposición del organismo legislativo, es importante que todas las leyes que el populista quiera pasar, pasen sin que haya mayor debate, mayor discusión ni mayor argumentación. Segundo, es importante también tener al organismo judicial comprado, tener magistrados y jueces que primero no delaten los casos del organismo ejecutivo y segundo, que tampoco empiecen juicios en contra de las personas que operan en este sistema judicial. Aparte también es importante tener el sistema judicial completamente del lado del populista para entonces premiar a quienes votan por el populismo y castigar, meter en la cárcel, enjuiciar y levantarle crímenes falsos a las personas que se pongan en contra. Después también es importante empezar a restringir libertades económicas, ya no puedes comerciar lo que tú quieras, ya no puedes exportar, importar, en otros países no te dejan tener dólares, en otros países te empiezan a restringir con quién sí puedes hacer negocios y con quiénes no. Y por último también cortar la libertad de expresión, es importante que los medios de comunicación sean afines al gobierno populista para que éste realmente pues pueda ejercer los planes que le vengan en gana. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo todas las promesas de mejora y de sacar a la población adelante no se dan, porque los programas populistas no están basados en un escalafón, digamos. El objetivo no es sacar a la persona de una situación de ecodependencia y necesidad para pasarla a ser un ciudadano empoderado, que sea capaz de tener un propio trabajo y de mantener a su propia familia. Lo que vemos es un constante regalo de objetos perecederos, una constante manipulación mediática y que a largo plazo lo que se hace es que se va reduciendo la clase media. Sigue habiendo una élite oligárquica que se beneficia de estos proteccionismos económicos, solo que en lugar de ser la élite oligárquica tradicional, se vuelve la de los amigos del populista de turno. Crece y se expande la pobreza, se expande la escasez, hay falta de oportunidades de empleo, se incrementa la inflación, entonces ahí es donde vemos que las promesas falsas del populista realmente no resultan en esa mejora que al principio se promete. Mi pregunta es si existe paralelismo ahora mismo entre los populismos en Latinoamérica y social y político que ahora mismo tenemos en España, que tenemos una crisis muy fuerte y está habiendo toda clase de ideologías nuevas, urgentes. Pues mira, yo creo que el caso de España es interesante porque obviamente todos los gobiernos del PSOE, del Partido Popular han prometido acabar con una crisis económica y lo han hecho a través de mecanismos populistas. O sea, yo conozco gente que vive en Guatemala y que todavía cobra el paro en España y que se dicen en los libros españoles que están desempleados y aquí en Guatemala tienen negocios y siguen cobrando el paro. Porque las medidas que se utilizaron para sacar a España de la crisis fueron populistas, fue vamos a ayudar a todo el mundo a salir adelante, vamos a premiar al que está desempleado y lo único que ha fortalecido eso es que la crisis se haya prolongado por más tiempo. Mientras tú prolongas más una crisis, desesperas más a la población y una población desesperada empieza a buscar soluciones extremas. Y una de las soluciones extremas es la que por ejemplo ha surgido con Pablo Iglesias y Podemos. Pero es normal y es natural y es lógico que cuando los partidos tradicionales te fallan, como le ha fallado España, el PSOE y el PP, surja una tercera vía. En este caso es Podemos, pero hubiera podido ser cualquier otra vía porque lo que la gente está buscando es algo diferente. Ahora, en concreto yo pienso que ninguno de los tres, ni el PSOE, ni el PP, ni Podemos, están hablando de rescatar la economía liberándola o dejándola ser, sino los tres al final, el argumento ese circular que no tiene lógica es el gobierno es causante del problema, pero el gobierno es quien va a resolver el problema. Y para sacar la economía adelante necesitamos que el gobierno intervenga. ¿Qué dice Podemos? Sí, el gobierno tiene que intervenir, pero no como lo hizo PP ni el PSOE. ¿Qué dice el PP? No, el gobierno sí tiene que intervenir, pero no como lo hizo el PSOE. Y el PSOE dice, no, nosotros heredamos un país que ya estaba mal por culpa de Aznar. Entonces todo el mundo se tira la bolita, digamos, de quién es el culpable, pero cuando te vas a las bases te das cuenta que ustedes proponen exactamente lo mismo, tratar de mejorar la economía a través del gobierno, lo cual no le ha funcionado a España, porque es lo que ahorita actualmente tienen y no los ha sacado la crisis. Claro, ahora mismo tenemos un Estado que quiere hacer más, ya sea por el PP o Podemos, y mi idea es cómo podemos introducir ideas liberales que arriben y a la vez revertir ese proceso populista de buscar soluciones de la manera que has dicho antes. Pues mira, hay que utilizar mucha imaginación, hay que utilizar la tecnología y hay que dar mucho palo con este tipo de ideas. Desde la experiencia que he tenido, por ejemplo, en Argentina, a mí me llevaron 17 organizaciones liberales que se han unido en una sola para precisamente tener más voz, digamos. Primero creo que nosotros tenemos que aprender las estrategias de mercadeo del populista, ¿sí? En lugar de seguir enroscados en hablar académicamente con un lenguaje súper complicado que nadie entiende, el libertario yo creo que ahorita en el siglo XXI tiene que darse a la tarea de hacer todo lo posible por bajar los conceptos académicos y económicos que no le hacen a la gente latir su corazoncito como un discurso populista en un lenguaje más sencillo. Algo, por ejemplo, que nos ha funcionado nosotros en el movimiento fue que hicimos un listado de palabras prohibidas, porque hay palabras que cuando tú las dices pronuncian un automático rechazo y un bloqueo en tu audiencia. Entonces, por ejemplo, en vez de decir propiedad privada, decimos fruto del esfuerzo de tu trabajo. En vez de decir libre mercado capitalismo, el libre intercambio de bienes. En vez de decir, digamos, por ponerte otro ejemplo de una palabra que tengamos así prohibida por el rechazo, ah, bueno, los derechos individuales o el individuo como la minoría más pequeña, lo cual ayuda a que la gente entienda que hay cierta dignidad en ser uno mismo. Creo que lo otro que tenemos que hacer como libertarios es difundir el mensaje más allá de las teorías económicas. Todos los que somos liberales, primero tenemos la obligación de serlo no solo por las cuestiones económicas, sino por las cuestiones filosóficas que nos llevan a nosotros a ser seres libres y responsables de nuestros actos. En la medida en que nosotros presentamos el liberalismo como una filosofía de vida que te invita a hacerte responsable de las consecuencias de tus actos, creo que podemos ganar más personas que si solo nos tiramos a la economía debe ser libre, no debe dar el salario mínimo y cosas que automáticamente te causan un rechazo. Creo que si primero empezamos por ahí y luego nos tiramos a lo económico, es más fácil que la gente lo entienda. Y por último, el tropicalizar los mensajes. Necesitamos artistas de este lado de la batalla, músicos, cineastas, caricaturistas, gente creativa que sea capaz de, en una imagen, en una fotografía, en una película, hacer entender esos mensajes. Por ejemplo, todos los libertarios creo que nos emocionamos cuando vemos una película como B de Vendetta, porque sentimos que nos están hablando a nosotros, ¿no? Y que son películas que reivindican que el gobierno debería temerle a sus ciudadanos, sino al contrario. Ese tipo de cosas funcionan, creo, muy bien y tenemos que aprender a mercadarnos, porque irónicamente el socialismo, el comunismo, el populismo, se saben mercadear mejor que nosotros, que somos los que supuestamente queremos una economía más libre, ¿no? Nosotros utilizamos las redes sociales para expandir nuestra idea y nos va bastante bien. Y la pregunta es, ¿qué tipo de tecnología tenemos que utilizar para expandir este tipo de ideas? La tecnología que esté llegando a las clases más populares. Yo creo que el reto es ponernos a pensar que no todo el mundo va a leer en su vida Fundamentos de la Libertad de Hayek o va a tener acceso a un documental de Milton Friedman, pero conforme la tecnología está avanzando, las clases más populares y que han sido tradicionalmente marginadas o que incluso se les ha privado de servicios básicos como electricidad, salud y educación, cada vez van a ir contando con el acceso a internet, a un teléfono inteligente. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que somos uno de los países más atrasados en muchas cosas, algo que sí tenemos es que aquí hay más teléfonos celulares que personas. Y para el año 2030, si esta tendencia continúa, el 100% de los guatemaltecos van a tener acceso a internet. Desde aquí a que eso pase, es importante que el que ya ahorita tiene acceso a internet pueda utilizarlo para empoderarse, como ciudadano, como empresario. Entonces, es de observar, de abrir los ojos, de jugar a ser antropólogos y de ver qué es lo que las clases populares están percibiendo, a través de qué canales les están llegando los mensajes que les llegan e incursionar ahí. Hacer actividades muy también directas, digamos, poner escuelas móviles o llegar a estas zonas a dar un diplomado, es algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien en el interior de Guatemala, para aplicarle a diferentes poblaciones ciertos temas. Entonces, creo que es eso, es prestar atención a través de qué canales les está llegando la información a la gente que es vulnerable de. En un ejemplo personal te digo, a mí me ha servido mucho la comunicación, me ha servido mucho la radio, sin embargo, por cada persona que descubre que a través de la radio puede empoderar a su audiencia, hay 100 locutores, 100 comunicadores jóvenes que no utilizan esos canales para hacer esto, porque también hace falta que la comunicación se tome en serio su trabajo y se den cuenta que a través de sus canales pueden estar transmitiendo mensajes que edifiquen y no solo noticias que hagan ruido y que alejen a la población de conocer la verdad. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿qué entiendes por República, Gloria? Pues mira, por República entiendo un sistema de gobierno diseñado primeramente por los griegos ante las problemáticas que ellos miraban en la democracia. Es un sistema que luego fue puesto en práctica por Roma, antes de volver al Imperio Romano, y seguidamente fue el sistema que se implementó la primera vez en la historia moderna a través de Estados Unidos con los padres fundadores. El concepto de que el gobierno debe ser limitado, que debe restringirse a garantizar los tres derechos individuales en cada persona, vida, libertad y propiedad, que los dos pilares fundamentales de por qué un gobierno debe existir son seguridad y justicia, y luego puede venir todo lo demás, y una república entiende que debe haber un balance perfecto entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, precisamente para impedir el abuso de dictadores o las monarquías de antes, y también impedir la demagogia, porque los griegos entendían que te gobernara uno, un poquito, o te gobernaran todos, las tres cosas se podían corromper, y la república vino a ser la respuesta para que la voluntad de la mayoría se representara en un legislativo que acompañara al ejecutivo en sus decisiones y no le permitiera hacer lo que le diera la gana. Claro, todo esto funciona siempre y cuando, como lo dicta Public Choice, haya un sistema de incentivos positivos y no de incentivos perversos, porque también lo que nos pasa en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Guatemala, es que nuestro sistema gubernativo se llama república, pero no tenemos división de poderes, no tenemos meritocracia, no tenemos leyes que incentiven a que los mejores gobiernen y que todos seamos iguales ante la ley. Entonces, eso es lo que se necesita. ¿Y por qué confiamos en la república o por qué es la república lo que estamos tratando de rescatar? Porque es el único sistema gubernativo que comprende que la minoría más pequeña de todas es el individuo, y que todos como individuos somos iguales, son solo ante la ley. Bueno, pues muchas gracias Gloria, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos que vaya muy bien y que tu mensaje sea divulgado con la mayor eficiencia posible. Gracias José María, ha sido un gusto estar con ustedes y saludos a todos los Students for Liberty. Espero ponerme en contacto con aquellos que, pues cuando vayamos, cuando tenga la oportunidad de ir a España o también aquí en Latinoamérica, que podamos estar en contacto. Estaremos encantados de colaborar contigo Gloria, muchas gracias. Gracias a ti, chao.